For Honor es uno de esos juegos que solo te pueden convencer cuando lo juegas. Hace poquito lo pudimos tener a nuestras manos y llegamos a la conclusión de que es un juego asombroso. ¿No lo crees? Aquí hay 5 cosas realmente cool de For Honor. Cada jugador puede elegir entre un vikingo, samurái o guerrero, pero entre estos guerreros hay diferentes clases. Cada clase tiene sus propias armas, atributos ofensivos y defensivos, ah, y también debilidades. Esto asegura que los equipos en la partida de 4 contra 4 sean completamente diversos y diferentes. Una de las mecánicas más interesantes es el bloqueo direccional. Tú puedes fijar a tu enemigo y entonces bloquea sus ataques presionando L2, pero esto no es Assassin's Creed, así que tú necesitas usar el stick derecho del control para apuntar hacia qué dirección deseas bloquear, izquierda o derecha, así que los combates mano a mano son brutales. No hay necesidad de destruir ese botón, amigo. Es probable cortar y tajar a través del campo de batalla para matar a algunos esbirros. Sin embargo, eso no funciona cuando estás peleando con otros jugadores. Tu necesidad de cambiar de ataques rápidos y lentos, aventar algunas patadas y al mismo tiempo tener un ojo en tu defensa hace que el combate requiera de tu tensión y una muy buena coordinación. Aparte de ser táctico, muy al estilo de Dark Souls. Uno de los modos de multijugador que jugamos se llama Dominion, más o menos como el de League of Legends. En este tipo de juego, se supone que tienes que marcar puntos al capturar lugares del mapa. Cuando alcanzas 1000, el juego cambia a conteo. El equipo que alcance esta meta primero tiene que matar a todos los enemigos restantes, mientras que el equipo que va perdiendo puede recapturar el punto para hacer que el marcador baje de nuevo. Es un sistema interesante que hace que la fase final del juego sea demasiado excitante. ¿Quién puso esa palabra en el guión? ¡Malditos traductores! ¿No pudieron haber puesto emocionante? Bueno, en fin. Obviamente For Honor no está basado en eventos históricos, pero la idea de tener todo tipo de guerreros de la historia en una campaña épica es interesante. Uno de los mejores aspectos del juego es que tú puedes jugar el modo historia completo en cooperativo, en línea o en pantalla dividida. Esto es muy divertido. Esto es lo que necesitan muchos juegos de ahora. Así que tomen su like, buenos hombres. Muchachos, ¿están emocionados por For Honor? Háganmelo saber en los comentarios, muchachos. Muchachos místicos, ¿les gusta el anime? ¿Les gustan los RPGs? ¿Y tienen una PC que funciona con carbón porque ustedes son bien steampunk? No se preocupen. Nostale los adentra a Nozville, un mundo donde la oscuridad ha comenzado a cernirse. Y tú, guerrero, es la única pieza faltante para salvar el mundo. Domina los elementos como guerrero, arquero o mago y especialízate hasta en 28 clases distintas. Elige a tus mejores amigos y a tus mascotas para emprender una gran travesía por numerosas y demandantes raids. Para jugarlo es muy fácil. Solo da click en la pantalla o en el link que está en la descripción de este video. Así que muchachos, nos vemos en Nozztale. Muchachos, ya me voy, pero no sin antes decir lo ricolino. Mi nombre Raven Master y nos vemos hasta la fucking próxima.